Qué gusto verte, Ashley. Vámonos con los deportes. Así es, tenemos poco tiempo y arrancamos con malas noticias porque la selección mexicana Sub-21 cayó en las buenas porque la selección de Polonia, rival de México en Qatar 2022, fue goleada por Bélgica. Pues seguimos de buenas porque Arabia vaya mal para que ahora México sí esté prácticamente en los octavos de final de Qatar 2022. Y oigan, Portugal se enfrentó a República Checa en la jornada 3 de... Y en más información, pero ahora de los rayados de Monterrey, tiene a Edinson Cavani, a Darwin Núñez, bueno, son muchos los jugadores, ¿no? Que están ahí peleando por un boleto a Qatar. Y ahora, vámonos al puerto de Acapulco donde los Pumas hacen pretemporada que tenemos reacciones de Andrés Milini que habla del nuevo refuerzo de Del Petre. Y nos faltó el balón de Pumas, ¿eh? Yo creo que la... Pero está el rugido. Bueno, está el rugido, eso sí. Ya se lo perdonamos a la producción. Bueno, y Dineno, pues al parecer va a tener ahí compañía en el ataque. Y ahora, vámonos a Barra de Navidad porque las Chivas continúan también con su pretemporada. Vamos a escuchar reacciones del técnico del rebaño que nos dice de la posible incorporación de Orbelín Pineda. Pues vamos a ver qué pasa con Orbelín Pineda si llega o no a las Chivas. Por su parte, el que ya tuvo su primer entrenamiento con el América es Jürgen Damm. A este jugador que...